Atención los araucanos Amigas y amigos del departamento de Arauca Les habla José Vicente Carreño Los invito a que me respalden este 11 de marzo Marcando en el tarjetón Centro Democrático 101 A la Cámara de Representantes Con firmeza por Arauca Funcionarios de Migración Colombia del ICA Nacional Un vigilante y dos patrulleros de la Policía Nacional Construyeron el trabajo periodístico del equipo de noticias La Lupa Araucana Cuando se encontraban realizando una nota en el puente José Antonio Páez Este es el vigilante, el funcionario del ICA El funcionario de Migración Colombia Y los dos patrulleros de la Policía Nacional Construyeron el trabajo periodístico del noticiero La Lupa Araucana En el puente internacional José Antonio Páez Cuando realizaban una nota periodística El equipo periodístico realizaba unas imágenes en el puente Sobre las medidas que tomó el fin de semana El presidente de la República, Juan Manuel Santos Por la llegada de varias personas de nacionalidad venezolana A territorio colombiano El equipo se le identificó con chaleco y carné Del noticiero La Lupa Araucana Pero los patrulleros abordaron al periodista y al camarógrafo Y les quitaron sus identificaciones Para buscarles antecedentes en la base de datos Los periodistas entregaron sus documentos a un patrullero de la policía Para que realizaran su trabajo Pero seguían obstruyendo el trabajo del equipo periodístico Porque según ellos, en esta vía nacional e internacional No estaban autorizados para realizar ninguna grabación Uno de los patrulleros se acercó y le dijo al periodista lo siguiente Ustedes pueden llegar aquí al puente internacional José Antonio Páez Y nos pueden matar a todos ¿Y quién nos comprueba que son periodistas? Al patrullero de la Policía Nacional Les recordamos que la Constitución colombiana Y el Código de Policía Permite a periodistas o a cualquier ciudadano Grabar cualquier procedimiento en Colombia El equipo del noticiero La Lupa Araucana Con la grabación que tiene de los involucrados En obstruir el trabajo periodístico Instaurará la respectiva denuncia En la Procuraduría General de la Nación